México, el senador del PRI por Tabasco, Humberto Mayans Canabal, anunció que votará por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena PT-PES. En entrevista con XEVT, el legislador federal dijo que aunque votará por su paisano, continuará siendo priista, yo soy senador por el PRI y voy a continuar en el PRI. Sin embargo, el paisanaje cuenta. Yo voy a votar para el próximo 1 de julio para presidente de la República por Andrés Manuel López Obrador, expresó Humberto Mayans Canabal. Foto, cortesía, go.maxporque va a ser el primer presidente tabasqueño en toda la historia de México, lo máximo que hemos llegado es es a tener un vicepresidente, José María Pino Suárez. Consideró que el abanderado de Morena se ha comprometido al rescate económico, social, político y de seguridad en Tabasco y el sur del país. Asimismo, Mayans aseveró que sufragará por el candidato de la misma coalición a la gubernatura de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Adán está planteando la unidad, la reconciliación de todo Tabasco, eso significa unirnos para poder enfrentar los retos que tenemos adelante los tabasqueños, indicó Humberto Mayans Canabal. Foto, cortesía, go.maxía no podemos seguir peleando, los gobernadores de Tabasco y esta es la otra razón por la que voy a votar por él han estado peleados o distantes con los presidentes, no ha habido una buena relación y eso ha significado que la inversión federal haya caído totalmente en Tabasco. Afirmó que la relación entre el gobernador y el presidente permitirán garantizar recursos federales para el estado. Mayans manifestó su respeto por los candidatos del PRI a la presidencia y a la gubernatura, José Antonio Meade y Gina Trujillo, respectivamente, Gina es mi amiga, la respeto mucho, la quiero, yo creo que era la mejor candidata del PRI para la contienda electoral, Pepe Meade también es mi amigo, yo lo estimo y lo respeto, declaró. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, elección presidencial senador del PRI Humberto Mayans anuncia que votará por AMLO Humberto Mayans Canabal senador PRI AMLO.